... Manuel García Olano, Secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Corrientes. ¿Cuál es la característica de la obra inaugurada en esta ocasión? Bueno, es un enripiado, en realidad el ripio es la frutilla del postre, digamos, todo el trabajo que se hizo acá de drenaje, canalización, levante de terraplén, cambio de suelo, alcantarillado, desmonte, para una ruta que era prácticamente intransitable, sobre todo después de los dos años que tuvimos climáticos muy complicados para esta zona, que como decía yo acá, nos desconectaba de esquina y Curuzú, y bueno, finalmente, después de todo ese trabajo, el enripiado con 40.000 toneladas de basalto de Curuzú, para completar esto que vemos hoy, que la verdad que para los que conocemos la zona, es emocionante ver hoy, realmente es una ruta, no lo que teníamos antes, y así que una satisfacción estar completando esta obra, más de 20 millones de pesos de inversión, y otros 7, 8 millones de que faltarían para completar el tramo hasta esquina, que ya tiene una base, muy buena base de ripio, de un ripio que hizo vialidad, que habría que completarlo con este recubrimiento. ¿Cuál es el número de esta ruta provincial? ¿Y qué extensión se trabajó? Esta es la ruta provincial número 30, se hicieron 40 kilómetros sobre la 30, y 25 sobre la 25, que es el tramo que va desde el descanso hacia Curuzú. Desde acá donde estamos nosotros, tenemos 40 kilómetros hasta el descanso, y 60 más hasta Curuzú. Acá estamos a 100 kilómetros de Curuzú, y a 40 de esquina, y la totalidad del tramo que se trabajó son 65 kilómetros, 40 sobre la 30, 25 sobre la 25. ¿Cuál es el número significativo de los dos últimos años donde ha habido una intensidad mayor en el trabajo de rutas provinciales a través del Fondo de Desarrollo Rural, y un fuerte apoyo, aporte de la provincia y también de la nación? Sí, el número entusiasma mucho para seguir, sobre todo por lo que falta, pero entusiasma mucho porque se ha hecho mucho, casi 1.800 kilómetros de caminos en toda la provincia, con un sistema que creo que yo lo que posibilitó eso es que hemos incorporado a los mismos usuarios, a los mismos beneficiarios, a los consorcios, a las sociedades rurales o a los municipios, en la ejecución de la obra. Yo siempre pongo como ejemplo, es como si uno hace su casa y compra los materiales por un lado y al bañil por otro. Acá es lo mismo, nosotros genera más trabajo porque se compran los materiales por un lado, el flete por otro, la mano de obra de la ruta por otro, los tubos por otro, todo un trabajo artesanal de complementar todo eso y hacer la logística, pero eso permite reducir muchísimo los costos en vez de hacer una llave en mano, y eso es posible porque están los mismos productores al frente de las obras, haciendo su aporte porque tenemos mucho respaldo técnico de Vialidad que nos acompaña desde lo técnico, pero además la experiencia del que usa el camino todos los días, con todos los climas, con toda la lluvia o no lluvia o con seca, entonces conoce ese camino como nadie y es una experiencia que le da mucha potencia aprovechar esa experiencia de todo ello. Yo creo que esa vuelta que le dimos permitió abaratar muchísimo los costos, vinieron más fondos del gobierno nacional, la decisión política de Ricardo de apuntalar este programa, que al principio era solo con fondos del inmobiliario, pero que ahora con muchos más recursos, así que yo creo que es una gran satisfacción haber hecho lo que hicimos, que además estamos contentos por cómo se hizo, porque ya ayer inauguramos una ruta y transitamos por una que hace dos años y medio que está terminada y está impecable, impecable con 2.000 milímetros de lluvia en un año, con toda la presión de uso, o sea que además se hacen las cosas bien, que es lo que nos parece que es una reivindicación de la obra pública hacerla sin robar, sin sobreprecios, que se hagan y se terminen y que se hagan bien además. Y yo no, todo eso es una satisfacción como funcionario y como productor, como decía yo acá.